Vamos a focalizar las energías buenas que tenemos todos en lo que va a pasar mañana. Perfecto. Héctor Uriarte se va mañana a la plaza Tejadas Orzano. Nosotros lo vamos a herir desde acá, desde el set. Sí, señor, señor, la chocolatada, no chocolateada, chocolatada, que tendremos mañana a nueve y media. Está lloviendo un poquito, pero porque están limpiando el lugar para mañana, porque ya hablé un rato con el flaco de arriba. Mañana no va a llover, tranquilo, no te preocupes. Rubén. Paraguas. Pará, mirá el paraguas. Mira, pará, pará, Rubén, pará, Rubén, no hables, no hables, Rubén, no hables, no hables. Mirá el paraguas, porfa, no puedo creer, no. Impresionante. Yo quiero ese paraguas. ¿Por qué no tenemos el mismo paraguas? Yo también quiero el paraguas, Rubén. Porque han traído aquí don Benjamín, ha regalado, no le han dado bola, así que yo me los he llevado. No, no, no ha sido así, ha venido la productora, Jessy y... Se están peleando todos por el paraguas de Rubén, vamos a dejarlo hablar. Rubén, ahora sí, ¿cómo estás? Buenas noches. No, lo que pasa es que se han portado mal, por eso no tienen el paraguas, esa es la realidad. Esperemos que no tan mal. ¿Sabes qué, Leo? Como tú decías, el día de mañana a las nueve y media, el equipo de producción de aquí en vivo junto a Héctor va a estar aquí compartiendo con la gente esta chocolatada que se va a otorgar a los niños, así que la invitación para toda la gente que pueda venir el día de mañana a las nueve y media de la noche. Un ambiente muy lindo, ¿saben? Este es uno de los pesebres más grandes que tiene la ciudad de La Paz. Voy a pedir a Gustavo que pueda mostrarnos un poquito el pesebre que está muy bien acomodado. Y como les decía, el día de mañana a partir de las nueve y media, Héctor y un equipo de producción va a estar acá compartiendo una noche increíble con todos los niños. Hacemos la invitación para que los pequeños se puedan venir hasta la Plaza Tejada Sorzano, el día de mañana a partir de las nueve con treinta. Vamos a compartir juegos, regalos y sobre todo el cariño que tiene toda la producción y del equipo de aquí en vivo. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ojalá que mañana nos acompañe un poquito el tiempo, que no esté... Yo vi el pronóstico y supuestamente a la noche no va a llover. O sea, desde... Va a llover hasta las seis de la tarde, más o menos, y a la noche no va a llover. A ver, así que ojalá que así sea. Voy a ir al cenami, me dicen que no va a llover y llueve los ahorcos. Pobre el cenami. Solamente un detalle. ¿Qué? Chocolatada y chocolateada. Ambas hablan de que tiene chocolate. ¡Ay, está! No, ¿sabes qué es lo que pasa? Miren, chocolateada es un término que se utiliza en la premilitar. Claro. Cuando vas a... Pero no es un término correcto, digamos, ¿no? No es chocolate, pero en otro sentido. En Argentina, por ejemplo, en Argentina, efectivamente se dice una chocolateada. Chocolatada. Se dice chocolateada y se sirve chocolate, obviamente, ¿no es cierto? Se dice así, pero acá tú dices chocolateada y piensas inmediatamente en los castigos de la premilitaria. Exacto, exacto. Deberíamos hacer un nacimiento nosotros al lado del pesebre. Yo puedo ir de virgen. ¡Ah! Eso ni... Héctor puede ir de José. Vos puedes ir del niño jesucito así con tus rulitos, así bien hermoso. Y lo único que tienes que hacer es esto. Porque se te rompieron los dos deditos y ya. ¡Ay! Como todos los niños de los pesebre. Es verdad, tiene razón. Tiene razón. Bueno, Rubén. Una pastocita. No te enfermes, Rubén. No te enfermes, por favor, te pedimos. Tenés cuidado. Miriam es la estrella. ¡No! ¿Quién de estrella? Miriam. No. Miriam es el rey de la paz para mostrar lo que está haciendo en nuestra ciudad. Perfecto. Confiamos, Leonel, Miriam, Pamela, que mañana no va a llover. A ver eso. Mañana vamos a tener una noche tranquila. Estamos seguros, lo digo, en fe, de verdad. Muy bien. Y vamos a estar ahí todo, todo. Sí, porque... Pero una cosa, perdón. Pero una cosa importante. Y si llueve, que la gente vaya con paraguitas, el chocolate va a estar caliente. Sí. Sí. Chocolate caliente. Y lo vamos a calentar con chocolate, con amor y con aquí en vivo y con panetón también. Tengo una idea. Sí. Si usted quiere donar algo y no sabe qué donar para mañana, porque puede donar lechecita, puede donar más panetones de los que ya hay, regalos, juguetes, ropita, pero sabe que también para las personas que están en situación de calle. Eso. Usted puede comprar esos ponchillos de plástico, porque les hace bien. Sí. Entonces, usted también puede traernos eso de regalo y mañana lo podemos entregar. Exacto. Muy bien. Nuestras oficinas están ubicadas en el quinto piso del Shopping Norte. Sexto piso, perdón. Sexto piso del Shopping Norte. Puede llegar hasta Bolivisión. Desde muy tempranito vamos a estar esperando todo eso para llevar esos regalos. Mañana en la noche estará todo el equipo de producción del programa. Estará el equipo de producción de Volver a Empecer Bolí. Un beso enorme a... A quien... Perdón, lo voy a decir. A tu ángel. A Paola Flores. Un beso enorme a Paolita Flores, que es la productora. A Karen Cruz también. Un besito enorme. Ellas dos se encargan de hacer todo este movimiento. Que nos van a estar colaborando. Son varias empresas que se están sumando. Gracias a nuestros amigos de Fricarriel también. ¡Ay, qué bueno! El Palacio de Lápiz. El Palacio de Lápiz. Chicos, que va a entregar la chocolatada a Fricarriel, que nos va a entregar panetones. No les digo cuántos, pero es una cantidad considerable. Gracias a Fricarriel. Fricarriel con un corazón enorme siempre. A partir de qué hora tú vas a estar, porque no va a ser a las 10 de la noche. Les cuento, yo me voy a la unidad móvil, hago el contacto tipo 9 menos cuarto, inmediatamente ya me voy directo a la Plaza Tejas. Una cosita importante. Si usted va a ir mañana para tomar chocolate y estar con nosotros y pasarla bien también, y realmente tiene la posibilidad de comprar panetón, no recoja los panetones que vamos a dar gratis. Pensemos en la gente que no tiene esa posibilidad, la gente que está en carencia, que la está pasando mal, ¿verdad? Y que los panetones sean para esas familias que lo necesitan. Y cada uno sabe y cada uno puede ponerse la mano en el pecho y lo sabe. No hace falta que nadie le fiscalice nada. Sí, justamente esto es para personas de escasos recursos. Eso. Para personas de pronto que están en situación de calle para que nos puedan acompañar. Así es. Entonces vamos a llevar esos panetones, por lo menos para compartir algo esta chocolatada. Vamos a preparar el chocolate aquí. Vamos a tener una preproducción. Unas ollas. ¿En serio? Vamos a llevar las que podamos. Y obviamente la gente de Lapping, la gente del Palacio de Lapping, ellos van a llevar su chocolatada. Yo ya les cuento que he conseguido unas cuantas leches, he conseguido ollas. Así que vamos a preparar aquí también, Jessy, que toda la producción. Vamos a intentar que no falte para la gente. Exacto. Hay que dar, señores. Creo que esa es la mayor alegría. Exacto. Ahora nosotros, la gente se puede estar riendo y va a decir, ¿cómo van a hacer una invitación para gente en situación de calle que no tiene tele? ¿No es cierto? Nosotros lo sabemos, pero también sabemos que usted camina por ahí. Y que les puede decir, a tal hora, andate por la plaza del estadio, por favor. Invite a estas personas que usted conoce, que están pidiendo tal vez en la calle, para que estas personas se beneficien, como dice Leo. Un panetón hay desde 20 pesos, digamos. Sí. Pero si tú lo puedes comprar, hay gente que no. Entonces, este es un modo de dar amor en esta fiesta. Bien. Bien dicho. Muy bien, fantástico, fantástico. Con esa buena noticia, buenísima, vamos a hacer una pausa cortita. Eso. Y inmediatamente continuamos.